Con motivo de la celebración de la Feria de Primavera 2016, la Municipalidad de San Marcos ha organizado diferentes actividades deportivas. Así lo da a conocer el concejal Adán López, presidente de la Comisión Municipal de Deportes. Para el día domingo 24 tenemos una competencia ciclística, donde vamos a tener atletas de todo Guatemala, podría decirle. Tenemos confirmado ya más de 70 ciclistas que van a estar con nosotros. Bueno, dentro de ello también tenemos actividades deportivas, bueno, estamos hablando de deportes. Actividades de fútbol en el Estadio Marquesa de la Ensenada, inician el día jueves, con la participación de algunos equipos invitados de diferentes lugares. Lo más sobresaliente de esto, podría comentarles que es el día domingo 24, donde se estará realizando un partido de fútbol dentro de la Municipalidad de San Marcos y la Municipalidad de Tapachula. Invitaría a toda la afición para que puedan estar con nosotros, ya que también ese mismo día estarán jugando los veteranos de 60 años de San Marcos, que van a estar recibiendo también un equipo de veteranos de 60 años procedentes de Tapachula. Ciclismo, fútbol, boxeo, gimnasia, entre otros, serán los deportes que los atletas puedan disfrutar en el marco de la celebración de la Feria Marquense. Tenemos actividad de fútbol femenino, que esto va a ser el día jueves a partir de las 2 de la tarde. Esto podría mencionarles de todas las actividades programadas, no muy ordenado porque no tengo el calendario en la mano, pero aprovecho a hacer un llamado a toda la afición a lo que es el fútbol, que haya actividades en el Estadio Marquesa de la Ensenada, el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Los aficionados invitan a la población a disfrutar de estas actividades que están pensadas precisamente para que los aficionados a cada una de las disciplinas deportivas programadas sean partícipes de ellas y puedan observar los partidos de fútbol que se desarrollarán en el Estadio Marquesa de la Ensenada, en honor al patrono San Marcos Evangelista. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, R.J. Orozco.